Dice, al oírte reír, todos estremes en mí, y con verte sonreír, mi corazón a de latir, qué hermosa chica tengo ante mí, su vestir y su hablar me enamoran más y más. Siento que pronto yo podría caer por vos, oh mi arañita, qué linda y bella estás. En mi cookies, mi amor, dame una sola razón, por la cual yo debería rendirme en este amor. Yo lucharé hasta el final por ti.